La central térmica de Escatrón, que se nutre con los lignitos de las minas de Andorra, es visitada por su excelencia el jefe del Estado. Va acompañado por los ministros de Industria, Agricultura, Secretario General del Movimiento, Presidente del INI y otras personalidades. La central fue proyectada para llegar, en fases sucesivas, a una potencia total de 230.000 kilovatios. Al acabar su montaje, tendrá una producción de 7.000.000 kWh diarios, es decir, de más de 2.500 millones anuales, lo que supondrá un 16% de la producción total de España. El Generalísimo efectúa el acoplamiento de la tercera fase a la red nacional, así queda disponible una potencia instalada de 215.625 kV, de esta central térmica que es la primera en importancia de las que consumen combustible nacional. Cada uno ya está en seguridad y es extraño. Cada uno ya está en está en seguridad y es extremadamente caer. Gracias por ver el video